¿Qué más da si se dio o si se da de nuevo? Y si la nota es alta no importa porque Dios le llegó. Ay, qué rico es probarte, no me olvido de tu sabor. Y cuando te comí no me sacié de ti, no buscaba nada de amor, solo me puse pa' ti. Mujer satisfecha, ama cuando el tusi tusi es navegante, lo prohibido. Ay, qué rico es. Ay, qué rico es. Ay, qué rico es. ¿Qué te pone? Mami, qué rico es.